Ahora, Patti Navidad está contagiada. Y qué ironía, qué ironía, porque sí, sabemos que durante mucho tiempo, desde que se dio a conocer la pandemia, desde que se dio a conocer el coronavirus y el COVID-19, pues ella siempre ha estado renuente a querer aceptar que ella cree en esta enfermedad. Oye, ella está renuente, insiste en que el virus no existe. Y aquí está, ¿eh? ¿Cómo ocurrió esto? Está participando en un reality gastronómico, que por cierto también está Rebeca de Alba, que Rebeca de Alba también dio positivo a COVID-19. Entonces, constantemente le están realizando estas pruebas. Dice, yo no creo en el virus, pero me someto a las pruebas. Eso decía Patti Navidad ayer dio positivo. Y ella misma compartió en sus redes sociales que con todo el que tiene el positivo, no va a usar el cubrebocas. Y además dice, ¿cómo es posible que me estén diciendo que yo tengo el virus y no tengo ningún síntoma? Ella dice, no es posible que yo haya dado positivo al COVID-19 si no presento nada. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar a que pasen los días. Ella se asegura, no se va a vacunar. Y pues estas son las palabras que dice Patti Navidad. Y ahí vemos en pantalla las imágenes. Oye, que obviamente no se le desea el mal. Y esto sirve de ejemplo para que de verdad nos sigamos cuidando. Estamos atravesando momentos muy difíciles. La tercera ola está al punto. Y Patti Navidad ha sido muy criticada en las redes sociales. Entonces, mire, aquí está la prueba de que se crea o no. El virus aquí está y de verdad no hay que bajar la guardia. Patti Navidad, estaremos al tanto, por supuesto, de lo que está ocurriendo también con Rebeca de Alba, que hay punto importante ahí. Pues es su compañera y con la que tuvieron que detener la grabación también de ese programa.